Las fichas de este juego de dominó siguen cayendo y Emilio Lozoya no piensa irse solo tras las rejas. La mañana de este 5 de noviembre, un juez federal ordenó la detención del exdirector de Petróleos Mexicanos, Carlos Treviño, debido a que éste no se presentó a la audiencia el pasado 7 de septiembre, en la que se le imputarían los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa en el caso Etileno 21. A través de sus abogados, Treviño envió al juez una carta para justificar su no comparecencia bajo el argumento de falta de seguridad jurídica para llevar a cabo un juicio justo. La defensa sitúa a Carlos Treviño en Texas. Por ello, Daniel Ramírez Peña, juez federal del Estado de México, ordenó su detención por una serie de delitos de corrupción que habría cometido en el caso de la planta Etileno 21. Después de las declaraciones inculpatorias de su predecesor en el cargo, Emilio Lozoya, dentro de la trama relacionada con la constructora brasileña Odebrecht. Lozoya, que hasta ahora había podido evitar su ingreso a prisión a cambio de ofrecer más pruebas sobre la corrupción cometida en el sexenio anterior de Enrique Peña Nieto, acusó a Treviño de haber recibido 4 millones de pesos en mordidas en 2014 a través del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Este miércoles, un juez aceptó la petición de la Fiscalía para decretar prisión preventiva contra Lozoya, quien hasta el momento había disfrutado de libertad a medida que iba presentando pruebas y vertiendo acusaciones contra políticos. Entre ellos, los expresidentes Peña Nieto y Felipe Calderón. Lozoya está siendo investigado por dos casos de corrupción, uno vinculado a la constructora brasileña Odebrecht y otro a la empresa de fertilizantes mexicana Agronitrogenados. Fue detenido el 12 de febrero del 2020 en Málaga, pero finalmente fue extraditado el 17 de julio a México. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad con imágenes de Anaís Mireles, informó Noreima Castillo.